bienvenidos a una nueva edición de hablemos de salud vamos a dedicar esta primer parte del programa al excelente trabajo y al invalorable aporte que ha realizado el equipo de casmo para transitar y superar el cob y 19 recibimos al doctor raúl rodríguez presidente de esta institución quien se expresa de esta manera hoy recordamos el 13 de marzo de 2020 el comienzo de la pandemia declarada en uruguay pero el casmo ya se venía preparando porque el caso sabía que esto iba a pasar y por lo tanto ya ha formado su comité de crisis cuando empieza la pandemia inmediatamente dividimos sanatorio en dos partes una parte COVID y otra parte no COVID dividimos hacia adentro del sanatorio las áreas COVID y no COVID y las separamos para que nuestros pacientes y nuestros funcionarios no pudieran contagiarse hicimos un CTI especial para pacientes COVID y preparamos 65 camas de CTI el CTI más grande del país a disposición de nuestros usuarios por si la pandemia nos obligaba a usarlo trabajamos firmemente y cuando llegó el momento de actuar de manera humanitaria y científica como en el crema órtima que la gente estaba abandonada ahí el casmo se lo ofreció al ministro de salud pública el doctor salinas y el doctor salinas al día siguiente nos comunicó que estaba dispuesto a que con el hospital británico concurriéramos apoyar a los pasajeros y tripulantes de dicho barco concurrimos los apoyamos varios de ellos terminaron el CTI del casmo el doctor Mauricio Usme que fue sin lugar a la dura un héroe de la lucha contra el COVID porque se mantuvo en ese barco hasta el límite de su vida vino al CTI del casmo y acá lo salvamos y él como intensivista que su especialidad que la ejerce ahora en Colombia donde él vive dice el casmo tiene un CTI que es de nivel mundial y lo dice alguien que estuvo adentro y alguien que conoce lo que es un centro de tratamiento intensivo tenemos los mejores intensivistas los mejores enfermeros licenciadas dedicados a atender a los pacientes con COVID posteriormente los tripulantes quedaron en el barco luego que los pasajeros viajaron sus respectivos países y ahí el casmo estuvo de vuelta el casmo concurrió con la 17 27 emergencia a buscar a los tripulantes los llevó a los hoteles que la naviera dispuso y lo hicimos el seguimiento por telemedicina hasta que todos y cada uno se recuperaron y gracias a dios pudieron volver a su país pero eso no fue todo hicimos un hisopo parking al aire libre que permitió que la gente viniera con auto y pudiéramos hacer todos los los hisopados que eran necesarios para nuestros pacientes y para aquellos que no son nuestros pacientes que quisieron venir a hisoparse en casmo de manera particular o pago por el propio gobierno nacional a su vez trabajamos en la investigación en la investigación una propuesta nuestra que le hicimos al clemente estable fue llevar adelante lo que es la investigación del COVID 19 en cualquier tipo de superficie eso lo hicimos lo realizamos lo validamos y hoy está siendo utilizado por ejemplo en buscar COVID 19 o rastros de él en el transporte público y Camus hizo cargo de la mayor cantidad de casas de salud de este país de 60 casas de salud que hasta hoy estamos siguiendo con el éxito que todos pueden ver en que la pandemia a partir de la casa de salud no se extendió y eso para nosotros es un orgullo poder decirlo es decir estuvimos en el primer lugar y seguimos estando los pacientes pueden confiar en nosotros que en casmo hay centro de tratamiento intensivo de la más alta calidad lo cual sirve para salvarles la vida en el momento que realmente se necesita y para nosotros eso es realmente este trascendente nos da tranquilidad y nos da tranquilidad de ánimo en que nuestros socios pueden estar tranquilos de que tienen un centro de tratamiento intensivo de nivel mundial que ha salvado muchísimas vidas y que las va a seguir salvando ya sean por COVID 19 o ya sea por otro tipo de patologías de gravedad extrema y que requieren tener un centro de tratamiento intensivo que sea propio como en el caso del casmo que tiene 42 camas habilitadas y la posibilidad de llegar a 65 camas presentó casmo elegí lo mejor para vos y los tuyos casmo estamos para